Secretos de los Famosos Neurka le pide a sus fans que estimulen sus pupilas con ella en bikini. La controvertida cubana Neurka Marcos sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram video donde la vemos haciendo ejercicio en ropa interior. En algunos se ha mostrado mientras suenan temas como Con Altura de la cantante española Rosalía así como Danzón del Nuevo Sencillo de su hijo Emilio Osorio. La vedette ha aprovechado estos días de confinamiento para compartir varios videos en los que se muestra descansando en ropa interior, tomando el sol o haciendo actividad física. Una buena terapia visual para su relajamiento. Estimulen su pupila por favor, escribió en una publicación donde se grabó mientras descansaba bajo el sol con un traje de baño azul. En una de sus recientes aplicaciones apareció en una bicicleta fija mostrando su sensual figura con un diminuto bikini de color piel, lo cual dejó poco a la imaginación de sus fans. La cubana se ejercitó al ritmo de Con Altura de la cantante española Rosalía con la colaboración de J Balvin. A darle duro y macizo porque es un hecho. La cuarentena va hasta fin de mayo, escribió Neurka. En otro reciente video, la vedette apareció con un top blanco y un short corto haciendo ejercicio mientras se movía disfrutando del reciente lanzamiento de su hijo Emilio Osorio titulado Danzón. Mueve lo rico al compás de Danzón, escribió la mujer escándalo. Neurka se ha mostrado muy orgullosa de este nuevo material musical de su hijo. Mediante sus redes sociales compartió varios videos en los que aparece Emilio Osorio. Somos tendencia global, qué orgullo, felicidades bebé, te amo con pasión loca, escribió la cubana en una de sus publicaciones. Muchos fans, así como famosos, aplaudieron el éxito de Emilio Osorio y la costarricense Maribel Guardia se hizo presente para dar unas halagadoras palabras a la estrella juvenil de 17 años. La vedette cubana Neurka Marcos constantemente sorprende en redes sociales con las fotos y videos que comparte, pues además de hacer gala de su actitud despreocupada y sin temor a decir siempre lo que piensa, muestra que a sus 52 años goza de un físico espectacular, el cual muestra sin ningún tipo de pudor. Neurka tiene casi un millón de seguidores en Instagram, muchos de ellos la conocen como Mama New. En Twitter, Neurka también es muy popular y celebró llegar a 40 mil seguidores. Hoy rebasamos los 40 mil bebenew en Twitter, escribió en dicha red social. ¿Qué te parecen las publicaciones de la mujer escándalo, Neurka Marcos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.